Como parte de una entrevista con la Nación, el excandidato de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, asegura que tras los resultados de las elecciones municipales, el partido debería buscar una coalición con varios partidos de cara a las elecciones presidenciales del 2026, algo que desde Liberación Nacional rechazaron horas después de la publicación de esta nota. No coincido con don Antonio. Las coaliciones no deben ser con partidos políticos como prioridad. La convergencia debe darse con la ciudadanía costarricense. Esa lógica de que unos ciertos varones de algunos partidos políticos se ponen de acuerdo entre ellos y así arreglan las cosas, hay que enterrarla. Entre los partidos a los cuales Álvarez de Santi estaría interesado en incluir en dicha coalición son el Partido Liberal Progresista y Nueva República, así como también la Unidad Social Cristiana. Ni los partidarios del PLP ni yo tenemos ningún interés en formar una con el PLN. En todo caso, cualquier posible coalición tendrá que ser una que vea hacia el futuro y no que apunte a revivir el pasado. No deja de llamarme la atención finalmente que ahora aparezcan los representantes del bipartidismo tradicional hablando de su deseo de hacer una coalición. El mensaje de las elecciones municipales es claro. Los únicos partidos que crecen en las preferencias del electorado son los partidos emergentes. Es la seria y preocupante inclinación que ha tenido hacia la izquierda y muestra de ello. Han sido dos años donde han andado de la mano con el partido Frente Amplio casi en todo, en temas relacionados con principios y valores, en defensa de la vida, donde básicamente se han unido a las posiciones del Frente Amplio, en defensa de la familia, de la misma empresa privada. Entonces, su inclinación hacia la izquierda es algo que definitivamente rompe con cualquier posibilidad de tener a Nueva República a la par de Liberación Nacional. Esto sumado a los muchos cuestionamientos históricos que ya existen en temas de corrupción contra ese partido. Es decir, ¿se descartan las coaliciones del todo o solo esta en específico? No, a una con Liberación Nacional. Y como repito, para valorar alguna especie de coalición, alianza, acuerdo con cualquier otro partido político, hay que esperar. Este no es el momento. Recién pasamos una elección municipal. Estamos en el análisis, en la autocrítica, en el entender por qué nos fue bien donde nos fue bien, por qué no nos fue tan bien donde no nos fue tan bien. Y después de eso ya veremos cuál es la estrategia para 2026. Pero en principio no estamos pensando en eso. Incluso fuera del país hemos visto casos, por ejemplo, Fuerza y Corazón por México, conformado por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Revolución Democrática, para las elecciones de México 2024. Donde existieron diferencias importantes para las elecciones de concejalías de 153 municipios y están a tan solo un paso de romperse completamente en las diputaciones locales.